Lamentablemente al día de la fecha no ha ingresado absolutamente nada al Consejo Deliberante, ningún tipo de resolución, la cual estamos esperando. Como esto no ha sido así, estamos dialogando con distintos concejales para citar al Secretario de Gobierno, urgentemente al Consejo, con el OMRES, para que nos den explicaciones de esta situación. La crítica de la gente está centrada en que por un lado se aumenta el boleto y por el otro lado se restringe el servicio. Sí, por eso mismo, pero el aumento que pasó por este Consejo Deliberante era en base a un estudio de costo donde todas las líneas funcionaban. Por eso a nosotros también nos llama la atención que tres semanas después de aprobar esto vienen a plantear una emergencia, cuando este expediente estuvo acá en su análisis y se podría haber planteado ya esta situación que venía a carrer, supuestamente según el Secretario de Gobierno venía carriendo la empresa. Hasta hoy, y esto es una opinión mía, escucho a la empresa, al sindicato y al Ejecutivo hablar de esto y la verdad que nosotros, a mí particularmente, me preocupa el alcance que tienen las medidas porque en definitiva el único beneficiario o destinatario del servicio es el usuario y hoy que no puedan utilizar el medio para ir a trabajar. Bueno, todas esas medidas serán evaluadas, yo creo, con precisión y si estamos de acuerdo, acompañar. Gracias. 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 Gracias.